Compañía Anónima Venezolana de Industria Militares CABIN, Productiva y Competitiva La Compañía Anónima Venezolana de Industria Militares CABIN tiene como misión planificar, desarrollar, instalar y mantener todas las unidades de producción y manufactura del sector seguridad y defensa nacional, aplicando tecnología de avanzada en alianza con el aparato productivo nacional para consolidar la independencia y el fortalecimiento económico de Venezuela, atendiendo los lineamientos de la ley Plan de la Patria 2013-2019. CABIN es una compañía anónima creada bajo la figura del decreto número 833 del año 1975. Siendo su accionista mayoritario, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. CABIN es una empresa enfocada en desarrollar y consolidar un nuevo modelo de industria militar venezolana que sea sustentable, eficiente y exportable, que integre todas las unidades de producción del sector militar, garantizando tecnología de punta e integración social, en la búsqueda de la autonomía productiva y la defensa integral de la Nación. Adicionalmente a esto, cuenta con cuatro plantas repartidas a lo largo y ancho de nuestro país, una ubicada en el estado de Carabobo, específicamente en la ciudad de Morón, donde desarrollamos productos químicos y explosivos y agentes de voladura. La otra está ubicada en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, donde se desarrollan armas, municiones y textiles, tanto para la industria militar como para el mercado venezolano e incluso internacional. También tenemos el Centro de Mantenimiento y Reparación de Helicópteros, ubicado en Semaret, a Carigua, y en Barquisimeto, la fábrica de calzado. Gerencia General de Químicos y Explosivos La Gerencia General de Químicos y Explosivos de Cabin posee la única planta con capacidad tecnológica para la producción de ácido nítrico, del cual se derivan productos químicos y explosivos, como lo son nitrato de calcio, nitrato de magnesio, anfo, nitrocebulosa y lacanitro, siendo estos materia prima para los diferentes productos terminados con calidad certificada en el mercado nacional e internacional. Gerencia General de Metalmecánica La Gerencia General de Metalmecánica de Cabin cuenta con tecnología avanzada y personal capacitado para la producción de materiales y equipos estratégicos para la seguridad y defensa de la Nación, destacándose el ensamblado de equipos de radio táctico de comunicaciones, mantenimiento y marcaje de armas, equipos ópticos y octrónicos, laboratorio de registro balístico, fabricación de envases plásticos, menajes, cuberterías y textiles, convirtiendo esta planta en un bastión fundamental para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En equilibrio con el medio ambiente y de acuerdo a las necesidades del país y fortaleciendo la soberanía y defensa nacional, Cabin ha realizado soluciones tecnológicas con conocimiento nacional. Resaltando, la SUC ametralladora Cabin Caribe. La planta de destrucción de municiones. El plan de exportación a los países de UNASUR y el nuevo producto en el mercado 1-30. Este primer acto de exportación de uno de nuestros productos insignes, como lo es el ácido nítrico al 68%, más o menos 1% de concentración. La compañía anónima venezolana de industrias militares Cabin es una empresa comprometida con el bienestar social y la formación de su personal militar y no militar, impulsando la participación en eventos deportivos, actividades sociales, talleres y charlas educativas. Cabin es una empresa fundamental para la gran misión Negro Primero, contribuyendo con el bienestar social de la comunidad militar y no militar de Venezuela. Cabin, somos una empresa productiva y competitiva.